La situación del sector lácteo colombiano continúa siendo preocupante. En todas las regiones lecheras se están presentando reducciones progresivas en el precio pagado al ganadero, llegando incluso a valores irrisorios de 300 pesos por litro, lo que hace muy poco viable el negocio lechero. Pero además, la periodicidad en la recolección del producto es dramática. En muchas regiones a los productores le están restringiendo la compra de leche y en otras tantas ni siquiera se las están acopiando. Durante el primer trimestre de este año recorrí prácticamente todo el país, recogiendo de los ganaderos sus impresiones, sus peticiones, sugerencias, pero especialmente súplicas al gobierno. Todas ellas quedaron materializadas en el proyecto de ley que le entregué y posteriormente tuve la oportunidad de explicarle en detalle al señor ministro de Agricultura en la última junta directiva de FEDEGAN. También lo hicimos al presidente de la República. Hoy aspiramos a que ese proyecto de ley pueda ser revisado por el gobierno y haga próximamente tránsito en el Congreso de Colombia.